Víctor, vamos, vamos amigos, tu Chile, bye bye Argentina, goodbye Argentina, goodbye Argentina, no llame Argentina, no llame Argentina. Maybe it's an irony, but I think that I've been doing more after a disease than before a disease. When I was sick, I was sick for 50 years, I felt that everything belongs to a person. But at some point I fell into my head and my whole life changed. It can be a drama for me, but it became a new form of life. And I used it in my own way, because I pulled out the message that I could, 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 I could And say, do Dekondorv, 5300. 5300, no, so, now, 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 next time is probablymeat. En el año 1957, fue un tratamiento de salmonellar y gronkowca. La vida en el hospital, las causas de medición, las causas de medición, la enfermedad, la enfermedad, la enfermedad. Y luego la decisión de eliminar el hielo como el único desastre, para vivir en general. ¿Qué es lo que se siente antes del atacado? ¿Qué es lo que se siente? Para las personas, en la mayoría de las personas, se trata de un gran drama. Hay algo diferente, algo diferente. Así que hay cosas que siempre hay que hacer. Y se puede vivir con esto, como se veía, y hacer algo. Me voy a ir en el namioc, porque no me voy a ir. Es muy hirme. Si me voy a ir a las góras, no, no, no. Primero, sé si es posible. Lo que no es posible, lo que no es posible, es posible. Lo que no es posible, lo que no es posible, lo que no es posible. Estamos en el último barrio, en 6,000. Ahora vamos a salir de la piscina. Vamos a preparar la última hermosa. Y empacamos. ¿Cómo está Romek? ¡Pu! ¡Vida a ti! ¡Vida a ti! Can龍. Scanas de la Himá. ¡ Sneamentos en francot SERVÍA. ¿Arg察ando por la Kinidad? ¡Vida a ti! ardos siempre aprovechamos que uno se puede tener el bangilión. Para uno ser la un existing ... para otro lado, se va a ir a un parque, porque puede ser solo en pulas o con lasas, pero eso es lo que está en el lugar. Porque en general, la física es difícil de hacerse a la física, que tenemos que combatir la barrera de miedo, de nocturnos. Y esto es la guerra, y es la recuperación de nuestra vida de la ciencia. y eso es probablemente más difícil, probablemente. ¡Hasta la fin! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!